DJ Julio César Y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender Como loco damos vuelta en la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la gira Uno mismo se enreda y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva Uno mismo se encierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana Uno mismo se odia, uno mismo se ama Desde Caracas, específicamente la Cota 905, Sector Tarradón Solo muy de vez en cuando descubrimos la verdad Cada vez es más difícil arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas en las manos del destino Por temor a confrontarnos, ser únicos preferimos Uno mismo se aleja, uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo se encuentre Uno mismo es su suerte y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla, uno mismo es la llama Uno mismo se enciende o uno mismo se apaga Uno mismo se pierde, uno mismo regresa La vida nos ofrece a todos escoger entre dos sendas Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Tú decides y escoges la mala, tú decides y escoges la buena Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos como la llama, uno mismo se enciende, uno mismo se apaga Uno mismo se enciende, uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Y el porqué de equivocarnos, casi siempre es aprender Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos responsables de nuestra felicidad Somos responsables de nuestra felicidad Que uno mismo comienza Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Después de andar esos caminos, uno mismo se odia, uno mismo se ama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!